¡Fu! 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 ¡Pinda y Pim! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos! ¡Cumpleaños feliz! ¡Un, dos, tres! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a la Sofía! ¡Cumpleaños feliz! ¡Es tu día y por eso es especial! ¡Tus amigos vendrán a celebrar! ¡Es tu cumple y por eso estamos aquí! ¡Que los cumplas muy feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a la Sofía! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡제가 venida! ¡Loop ¡Pinoaños feliz! ¡Es tu tuary! ¡Es tuary! ¡Entre! ¡Eh!